El gobierno regional cuenta con un proyecto de seguridad ciudadana para los kioscos de la región del Maule. La idea es que puedan contar con algún implemento como alarma comunitaria. Se analizó la posibilidad de que se pueda capacitar en turismo para que sean embajadores del Maule y puedan informar sobre los principales atractivos y puntos más solicitados por los visitantes en las distintas comunas de la región. Así que vamos a trabajar un proyecto de alarmas también con ellos y ellos también nos traen muchas sugerencias para poder difundir los lugares turísticos que tenemos en la región del Maule y también difundir a través de nuestra Corporación de Desarrollo Regional, junto al trabajo que realizaremos con ellos, los lugares turísticos y además los lugares donde se encuentran los distintos servicios públicos en cada una de las comunas. Poder obtener algún beneficio respecto de los cuerpos recreativos que tenemos en Arica. Somos 10 representantes de cada sindicato en los que nosotros tenemos que costear todo. Pasaje, vestimenta y estadía. Y esa fue la razón principal por la que acudimos a la Gobernadora para recibir apoyo. También ofrecerle nuestro apoyo como suplementeros en todo lo que puede hacer, entregar información. Estamos todos los suplementeros aptos a poder colaborar también con esta obra.